El día de hoy, aproximadamente a las 9 de la mañana, se tuvo conocimiento a través de una llamada telefónica del hurto de una camioneta en el sector Patillales, en la vía que de Puerto Santander conduce a Cúcuta. Una vez con la información recibida, se establece el Plan Candado. Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes realizan un cierre estratégico de la ciudad. Gracias a esta presión, los responsables del hurto dejan abandonada la camioneta. Se inicia una persecución logrando la inmovilización de un vehículo Spark de placas venezolanas que estaría vinculado en el hecho y la captura de uno de los responsables. Este hecho se presentó sobre la vía a Puerto Santander, en la que en el vehículo Spark se movilizaban los cuatro delincuentes, cerraron el paso de la camioneta y proceden a hurtarlo amenazando al conductor con un arma de fuego. De este hecho, el conductor sale herido y su esposa y su hija afortunadamente no presentan ningún tipo de lesión. Queremos agradecer especialmente a la ciudadanía que día a día brinda información, lo que permite que nosotros hagamos de mejor manera nuestro trabajo y entreguemos los mejores resultados. Dios y patria, es un honor ser policía.